Continuando con las operaciones antidrogas, en la zona sur de la ciudad, luego del análisis y procesamiento de información, se logró identificar un domicilio donde existían sustancias controladas a la intervención del inmueble en un vehículo de color blanco se logró encontrar varias cajas de cartón que contenían 200 paquetes en forma de ladrillo realizada la prueba de campo dio positivo para cocaína, se ha procedido con el secuestro del inmueble, 3 vehículos y 211 kilos, 700 gramos de clorhidrato de cocaína y la aprehensión de una persona de sexo femenino que trató de darse a la fuga al momento del operativo 2. 1. Gracias.